¿Saben cuál es cuál? ¿Qué dice Nylon? ¿Qué dice Nylon? ¡Yeah! ¿Qué dice Nylon? ¿Qué dice Nylon? ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Nylon! ¡Tiempo! ¡Dos! ¡Oh, bien! ¡Vie, Camila, Camila, de la fracos cruz! ¡Húran! ¡Como! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Húran! ¡Vie! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Y entonces, Nylon, de Cracks, recuerden un solo round, un solo round, a la punta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!